¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Sinescape. Sí, esa canción buenaza que nos pone de buen humor. Sí, porque a nosotros nos encanta ser Sinescape y compartirlo contigo. Así que gracias por vernos, gracias por acompañarnos como todos los sábados. Estás en el Perú, estás fuera del Perú, estás conectado vía online. No importa, comienza Sinescape con lo último y lo mejor del cine. Es más, vamos a hacer un repaso a la nueva película de Tim Burton que se llama Frankenweenie. Alucina que estuvimos ahí con las figuras verdaderas que se utilizaron para animar cuadro por cuadro. Es stop motion la técnica de animación. Y vamos hasta Disneylandia. Había una gran muestra y un especialista que me contó de qué están hechas las figuras, cómo hacían para moverlas, iluminar el estudio y todo, para crear toda la magia detrás de Frankenweenie. Frankenweenie es la primera nota del programa. Bienvenidos a Sinescape. Una historia como esta solo podría venir de una mente creativa como la de Tim Burton. Se trata de Frankie Weenie, la tercera producción de este director con la técnica de stop motion. Es decir, animado fotograma por fotograma en blanco y negro y en tercera dimensión. Frankie Weenie es una conmovedora historia de un niño y su perro que tras la muerte de este decide regresarlo a la vida empleando el poder de la ciencia. Esta historia se remonta a las películas clásicas de terror de los años 30 que influenciaron la infancia de Tim Burton, quien originalmente concibió esta idea hace varios años atrás, pero debido a restricciones presupuestarias, terminó dirigiendo un corto animado de acción real para Disney en 1984. En ese momento, Barton realizó varios dibujos de cómo imaginaba a los personajes. Dibujos que ahora sirvieron como punto de partida para crear a cada uno de los personajes de este largometraje. La animación cuadro por cuadro o stop motion es uno de los estilos más antiguos y es un proceso muy artesanal. Hay 24 cuadros por segundo en la animación de Frankie Weenie. Esto significa que el animador debió detenerse y posicionar el muñeco 24 veces para obtener un segundo de filmación. En promedio, un animador puede únicamente producir 5 segundos de animación por semana. Se crearon más de 200 muñecos y sets para el film. Hubo 18 ejemplares de Victor y 15 de Sparky. También necesitaron de suplentes en caso de que algún muñeco precisara reparación. En producción para esta película, lo que hicieron es diferentes escenas. Entonces, por ejemplo, este que estamos en una clase, tienen tal vez dos o tres del mismo escena exacto para que diferentes animadores puedan trabajar al mismo tiempo terminando ese escena específico. En este film participaron cerca de 33 animadores, quienes mayormente trabajaron en solitario durante los dos años que tomó la realización de esta producción. El primer muñeco diseñado fue Sparky y la escala establecida para él sirvió como estándar para el resto de los personajes. Sparky midió 10 centímetros aproximadamente y era literalmente lo más pequeño que se pudo hacer. Todas las marionetas tenían diferentes niveles de articulación. Victor fue el muñeco humano con más puntos de movimientos ubicados en sus labios, frentes, cejas, mejillas y mandíbula. Y también con el cabello, el cabello que ellos tienen es pues cabello real, de humano. Y cuando van moviendo su cabello, el modo en que ellos lo hacen es que ponen diferentes, ponen pequeñitos hilos de metal en el cabello para moverlos poco a poco, para estar seguro que se mueve naturalmente como cabello de nosotros. La película está ambientada en el pueblo ficticio de Nueva Holanda, una especie de Transilvania de los años 70. Estos escenarios fueron construidos en un departamento de Los Ángeles y todos los objetos de utilería que poseen tuvieron que ser pintados a mano debido a su pequeñez. Ya saben que esta técnica de animación se llama stop motion y aquí vemos uno de los momentos más importantes de la película con Víctor reviviendo a su perrito Frankenweenie en esta película de Tim Burton. Y bueno, ven el lujo de detalles de Tim Burton increíble. Ahora, si quieres ver el resultado final, es una película en blanco y negro, es una película animada y en 3D. Se llama Frankenweenie y esta fue una nota exclusiva desde los estudios Disney. ¡Qué paciencia! ¡Qué tal, ¿no? Impresionantes estos muñecos con ropa de tela, con cabello humano, articulados totalmente para la filmación de Frankenweenie. Y bueno, estuvimos ahí en la muestra en Disneylandia y muy chévere, ¿no? Y además Tim Burton un tipazo, todo el elenco estaba ahí con nosotros, la gente de Disney. Y ahora te mostramos este detrás de cámara de Frankenweenie. Es una película en blanco y negro, 3D. Bueno, si tú eres fan de Twilight, la saga llega a su fin. Si no te acuerdas mucho de qué iba, en qué película me quedé, Sin Escape resume toda la saga Twilight en dos minutos y medio. Vamos a verlo. Say it out loud. Say it. Vampire. This is the last time you'll ever see me. Please just promise me you won't do anything reckless. How did we get here when I used to know you so well? How did we get here when I think I knew? The truth is hiding in your eyes and it's hanging on your tongue, just boiling in my blood. But you think that I can't see what kind of man that you are, if you're a man at all. Well, I will figure this one out on my own. To love. To cherish. As long as we love shall love. How did we get here? I think I'm going to be used to talking to you goodbye, my love. If you kill her, you kill me. I want to be used to it. Well, I was re-contra-condensada the story of Twilight. And I tell you that today on the show is the Robert Pattinson. Edward Cullen, of course. Interview exclusive. So don't change the channel, we're coming with that. Well, what's up, sir? Directo, please. I have in my hands the agenda Cine Escape. The agenda that everyone already comments and wants. With all the show of the 2013. For example, you have photos of all the popular photos with the Pitufos 2. With the date of show. And in every calendar of the month, you have the show of every month. So that you can organize your show. And if you open the pages like that, you have cumpleaños, those curiosities, Twitter's famous. Everything integrated for the fans of the cinema. ya está disponible hoy mismo ¿dónde? librerías en supermercados y en Cinemark claro si te vas a Cinemark ahí tienes su entrada y sabes que el lanzamiento lo hicimos en Wasabi y fue buenazo la pasamos genial gracias Wasabi por casi prácticamente paró el restaurante para Cinescape así que un saludo a toda la gente de Wasabi muy chévere y hoy día después del programa somos o no buenazo vamos de todas maneras así que chévere bueno ¿qué tal si hacemos una pausa comercial? ¿y sabe aquí más tarde en Cinescape? Tim Burton hablándonos de Frank and Winnie otra entrevista exclusiva eso después de la pausa cuando anunciamos en nuestro show que tenemos a Tim Burton todos en Perú se sientan locos me encanta a veces me encanta